. Ahí, ahí viene afuera. . . . . . El cabezón, mira el cabezón Oye güey, ¿tás en el halo o qué? Déjame ahorita tomar algo para atrás de boluda Aquí está el futuro de los camarguenses Oye, este ya le aplastó, no sé dónde O no, el red está grabando Bueno, miradme cómo me la vuelo ¿Cómo le pusimos 80? 80 millas por hora ¡Está igual! ¡Ni la vio al fin! ¡Toma! ¡Esa era bola! Estoy pagando por todas Pero para sol ¿Esta es la que sigue? ¡Línea! ¡Ese es faun! ¡Uy! ¡No hay dos! ¿Veis tu concentración? ¡Concentración! Aguanta ¿Qué será faun roll? Una línea Está muy arriba esta ¿Cómo está mi? ¡Algún toque roll! ¡Algún toque roll! Yo no iba Esto se iba a bajar un ron Mira, pinche posele Ponche ¡Sosago! ¡Rira! ¡Hasta se está riendo! ¡Míralo! ¡Ay! ¡Ese era ron roll! ¿Tomaste, güey, para allá? ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Para allá, güey! ¡Esperate, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, hostia! ¡Ese paga muy pegado, viste! ¡Sí! ¡Por eso te quebraste el bate, güey! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí va esa, no! ¡Se descansó! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Comidas, güey! ¡Hombre! ¡Se acabó esta madre! ¡Ya! ¡Córrele, güey! ¡Córrele! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya va a caer! ¡Tú no nos camargasen, chavos! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Mazorqueros! ¡Ja, ja! ¡El bate que quebró el pipis lo acabo de comprar! ¡Ja, ja, ja! ¡Cien dólares, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo acabo de quebrar este, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Gordo! ¡Gordo! Jajik! ¡Ya, ja, ja! ¡Otra! ¡Ey! ¡Ya quita! ¡Si, papá! Futuro los Camarguenses Aquí está, puro mazorqueros O pinches royals Ahí está el Pipe, míralo Como siempre en línea Ahí está el perrón Vamos a tomarle al perrón See you guys